La preocupación de los habitantes del sector El Cadi en la parroquia Colón en Puerto Viejo es notoria. Luego de las fuertes lluvias en las zonas montañosas del cantón Santana, Ayacucho y Pozaonda, las quebradas llenan las aguas del río Puerto Viejo. Ellos tienen miedo que el puente se los lleve el río. Claro que se nos lleven el puente. Por acá ya está hundado. Ya todo está hundado. Las vegas, parte del lado de acá también está hundado. Ponte húbos, puonte húbos. Todo eso, sí. ¿Y se enviene la creciente todavía? Y claro, pues esto sigue aquí. Todo lo que es este mes de marzo va a ser bravo. Juvenal Quijije, presidente de la comuna, indicó que todos los años existe este problema y están esperando que las autoridades les ayude con maquinarias y puedan sacar la palizada del río antes que llegue una creciente. El puente está en peligro ahora y ya hemos solicitado al COE, al 911, al municipio de Puerto Viejo, a fin de que traiga. Aquí lo que hay que traer es máquina. No queda otra. Y máquina, brazo largo, porque brazo pequeño prácticamente no le hace absolutamente nada. Cerca de 15 metros de palizada se encuentran atascadas justamente en este puente, denominado en el sitio del Cadi. Y justamente los habitantes tratan de sacar parte de esta palizada para que el agua pueda fluir y no se inunde este sector. Sí, el año pasado se hundó, todo se hundó. Pasaba el agua por encima del puente. Nosotros contratamos a la gente, a la gente que ya sabe, porque así hemos hecho todos los años, para que poco a poco vaya desaguando esa palizada. Este puente tiene más de 40 años sirviendo como punto de conexión entre comunidades del Cantón Porto Viejo. Desde Cuatro Esquinas, Los Ángeles, La Mocobra, San Ignacio, Estancia Vieja, Pachinche. Este es un puente estratégico. Está en el centro prácticamente. Su estructura es de metal y sus habitantes quieren que ya sea cambiado por uno nuevo.